¿Cómo son los políticos hoy en día, sobre todo los que se dicen de izquierda? En 2013, después de sufrir un infarto y por recomendación médica, un candidato político llevó a su hijo a la montaña de Guerrero a convivir con los Benítez queriendo que su hijo supiera lo que es ser político. Lo llevó para que pasara un par de días aislados de reflectores con esa familia campesina. Pasaron tres días y dos noches en su modesta vivienda. Ahí comieron y durmieron adoptados gentilmente. Cuando se despidieron para regresar a su campaña política, los Benítez le besaron la mano al candidato, muy orgullosos por la visita que habían tenido. Un momento muy hermoso para el padre de familia que los cargó de queso fresco y todo tipo de frutas recién cortadas en sus campos, una emotiva despedida. En el automóvil, de regreso a casa, el político preguntó a su hijo ¿Qué te pareció la experiencia? No sé, papá, está muy jodida esa gente, ¿qué aprendiste? Insistió el padre. El hijo contestó, uno, que nosotros deberíamos ser el partido que representara su esperanza y sin embargo no lo somos. Venimos aquí y nos comimos su comida y ellos lo hacen porque te admiran. Dos, nosotros no necesitábamos de esto. La mayor parte del tiempo nos hospedamos en hoteles de lujo cuyo precio por mes alcanzaría para comprarles una buena cama y ellos se han dormido en el suelo por dejarnos su catre y su hamaca buscando. Tu comodidad, papá, ¿por qué eres su esperanza? Tres, que nosotros tenemos quien nos prepare la comida y muchas veces son platillos selectos mientras ellos viven al día sembrando en el campo y cazando reptiles y aves para variar su menú. Este día se han esforzado en darte lo mejor de su comida pero casi estoy seguro que se quedaron sin despensa por atendernos bien. Cuatro, el padre de esa familia piensa que nuestro futuro depende de su voto para acabar con la mafia pero se decepcionaría de saber que ya ganaste la presidencia antes de la elección gracias a tus pactos con los mismos que lo tienen en esa miseria. Nosotros somos un brazo de esa mafia. Cinco, note que no tienen en internet pero sí tienen televisión. Por eso eres su héroe porque solo escuchan como te atacan y estos jodidos piensan que es porque no quieren que llegues. Se han comido el cuento de que eres un peligro para los corruptos. Psicología inversa, no saben que es parte de la estrategia pintar un villano para que adoren un salvador. Seis, entiendo que son los cientos de miles de familias como esta que te miran como un dios pero que a pesar de que han votado por la izquierda en tres décadas, treinta años, siguen siendo igual de pobres. Esperando un cambio cada elección mientras tú nos pagaste la universidad. Tus hijos viajamos al extranjero, vestimos de marca gracias a lo que la mafia nos permite cobrar. Es más, podemos comprar unos zapatos con el precio de todas las vacas que este señor tiene como patrimonio familiar. Tengo en cada zapato el valor de tres vacas, eso es lo que entiendo. Siete, sabes, papa. Creo que pasarán treinta años más después de que te nombren oficialmente presidente de la república. Esta gente seguirá igual de jodida esperando vivir mejor gracias al voto. Ocho, pero gracias a ellos tenemos lujos, viajes y una comida segura que para ellos tal vez no lo sea tanto. Ni hablar de inseguridad que mientras nosotros tenemos escoltas aunque tus seguidores piensen que no a nosotros nos cuidan y monitorean porque tu partido, papá. Es la esperanza inclusive del sistema y no del pueblo. Nueve, nosotros vivimos de cada peso que esta gente aporta al país. Hemos creado un partido político que se mantiene de esos impuestos que a esta gente le cuesta tanto pagar y algunos inclusive van a la cárcel por no pagar sus contribuciones a tiempo. Les estamos dando en la madre y ellos se admiran porque piensan que les haces un favor con solo existir. Diez, pobrecitos, están tan necesitados de creer en algo que cualquiera que llegue a decirles mentiras bonitas se los echa a la bolsa y son capaces inclusive de matar por defender a su verdugo por defenderte, papá. Eres mi ídolo, los tienes, pero bien pendejos. El padre quedó impactado por la profundidad de su hijo y entonces el hijo terminó. Gracias, papá, por haberme enseñado lo indispensables que somos nosotros para esta gente ilusa y jodida. He aprendido algo valioso. Para que existan chingones como tú, deben existir los pendejos como ellos. Nadie es perfecto, papá. Tu maestro debe estar orgulloso de ti. Ese día el político realizó una junta con las principales figuras dentro de su partido y nombró a su hijo como el sucesor. Finalizó el discurso con la frase Él es el elegido, tiene la sabiduría para ocupar mi lugar. Es imposible un mundo de chingones, también deben existir los chingados. La política es la ilusión más vil que se le puede ofrecer a un pueblo jodido. Los corruptos y caciques hacen de esta mecánica un arte para servirse de los tontos haciéndoles creer que eligen un cambio y no un verdugo. Razona y reflexiona. Usa la cabeza y date cuenta por ti mismo. No pierdas la cabeza por ningún político. A ellos lo que menos le importa hacer es tú como individuo. En el presente todos los personajes que llegan al gobierno lo hacen bajo compromisos muy oscuros por los cuales ya en el poder les resulta imposible cumplir con sus promesas de campaña pues la mayoría eran mentiras. Por eso es importante recordar una frase Vota a aquel que prometa menos Será el que menos se decepcione. Reflexión compartida por Ulises Lara Los saluda su amiga, segura servidora y vecina, la compa loquendera ¡Gracias! ¡Gracias!